Muy buenos días, estamos en AGN Informa y nos encontramos con la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Frasín Masek, quien nos informará sobre la reunión que acaba de finalizar y que sostuvo con el Programa Mundial de Alimentos y las Naciones Unidas en nuestro país. Secretaria, muy buenos días. ¿Me podría comentar sobre los temas tratados en esta reunión? El objetivo de esta reunión era reunir a todas las direcciones de vocerías de las instituciones del Gobierno de Guatemala y la Oficina de Naciones Unidas en Guatemala, representada por Rebeca Arias e Isabel Melo del Programa Mundial de Alimentos. Y era trasladarles toda la información de la Agenda 2030 que Naciones Unidas lidera en todo el mundo y qué acciones y qué oficinas se encargan de cada uno de estos objetivos. Y paralelamente también nosotros presentamos a estas encargadas de las oficinas de comunicación lo que hace el Gobierno de Guatemala para poder alcanzar estos objetivos del desarrollo sostenible que nosotros lo hemos implementado dentro de la Política General de Gobierno, para que ellas también conozcan lo que se viene haciendo desde hace un par de años y así también ellas puedan utilizar esta información valiosa para toda la comunicación que trasladan a todos sus grupos de interés de las acciones que se realizan en cada una de las instituciones. Gracias secretaria. También en otros temas abordados en esta fue la implementación de la Política General de Gobierno en temas de salud, educación y seguridad. Y un llamado que le quisiera hacer a todas las instituciones a la población para trabajar unidos por este país. Sí, lo más importante de nosotros los comunicadores que estamos liderando en el Gobierno es que todo lo que se comunica tiene que ser en una sola línea y esa línea es la Política General de Gobierno. La Política General de Gobierno nace de la estrategia PLANIT, el plan de innovación y desarrollo que el doctor Alejandro Llamatey presentó desde el inicio de su mandato y se volvió ya una política a través de la PGG. Y ahí están los cinco grandes pilares en los cuales nosotros atendemos a todos los sectores y está la economía, está las relaciones con el mundo, la salud, la educación, todos los sectores que a nosotros nos interesa entender desde el Gobierno. Muchísimas gracias secretaria y regresamos con ustedes a través de AGN Informa.